Perfecto. Empezamos contigo, Margarita, por favor. Hola, buenas chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Margarita, soy de TCTV de Chile. Les quiero preguntar a ambos, ¿cuáles creen que son sus fortalezas individuales de cara a una final contra T-Maze? ¿Y cuáles son sus fortalezas colectivas como equipo? ¿Por qué? Hola, buenos días. Principalmente creo que fortalezas individuales. Creo que cada jugador siento que es el mejor en la línea que tenemos ahora en la liga. No creo que la verdad de ahí sea superior en ninguna línea para el tema de la final. Creo que estamos súper bien en ese tema, pero no solo podemos ganar en base a eso, entonces nos falta mejorar mucho fuera de eso. Creo que es nuestra principal ventaja individual y colectivamente creo que es donde más nos falta mejorar, pero creo que hemos demostrado que somos un muy buen equipo a la hora de tomar decisiones. Y siento que es como nuestra mejor fortaleza. Creo que somos decisivos en no dudar, en hacer algo, entonces creo que es nuestra mejor fortaleza como equipo. Siento que individualmente, como dijo él, somos superiores o igual de buenos que ellos. En el tema de lo grupal como equipo, siento que nuestras peleas son demasiado buenas, aún así a veces tenemos algunos errores. Y creo que es más que nada por un tema de confianza o algo así, sobreconfianza creo que nos hace tomar malas decisiones a veces. Pero supongo que sí, eso no pasa y que sí vamos a jugar con todas las ganas. No creo que sea un problema nada de eso. Dale, muchas gracias y éxito en la final. Muchas gracias. Ok, ¿sigues tú Camila, por favor? Hola chicos, ¿cómo están? Soy Camila de Locos por los Juegos. Felicitaciones por la clasificación. Gracias. Quería consultarles, en el año pasado ya llegaron a la final y ahora lo vuelven a hacer. ¿Cómo se sienten ustedes en esta ocasión de jugar en un evento así de presencial? Y en tu caso hace que sea acá en Argentina. Gracias. La verdad que no jugaba presencial hace tiempo. Creo que el último que jugué fue con, sí, con LESA y con CRE, creo que jugamos juntos todos el último final presencial. Fue con los tres juntos. Ya estamos acostumbrados, así que no cambia nada. En mi caso, que sea en Argentina es mucho mejor porque ya voy a comer comida que me gusta todos los días antes de jugar. Probablemente como helado todos los días antes de jugar también, así que estoy contento con todo eso. Voy a ver a mi familia también, así que todo muy bueno para mí. Primero, gracias por las felicitaciones y pues me siento contento de poder jugar una final más, la verdad. Creo que es mi tercera final con Grel y Emma, bueno, hace. Y dicen que la tercera es la vencida, entonces espero que pueda ganar. Y nada, o sea, feliz de poder visitar un país más, o sea, creo que soy muy afortunado de tener como que la oportunidad de poder viajar a varios países por mi trabajo, entonces me siento muy feliz por ello. Y pues contento por hace porque al final es en su país y supongo que va a estar más cómodo de ella. Fenomenal, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti. ¿Quieres tú, Daniel, por favor? Gracias. Sí, está muteado. Fenomenal, que sigue, que no está hablando. Ok, creo que no está. Sí, disculpa, disculpa, ya. Ah, ya. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Peña, de Gigi Latam. Espero que se encuentren bien, felicidades por llegar a la final. Y la pregunta es, ¿cuál es el cambio más grande que has sentido como jugadores a través de estas dos finales que están viviendo? ¿Cómo se sienten? Hola, yo pienso que pues es totalmente diferente, o sea, fue un torneo diferente el pasado a este, o sea, sí son como dos finales, pero creo que hemos sido un grupo de trabajo completamente distinto. Siento que este torneo nos costó más como que embonar entre nosotros porque creo que nos teníamos demasiada confianza como para quizá en ocasiones no hacerlo correcto. y creo que eso nos costó mucho a la hora de empezar a ser un buen equipo este torneo. Entonces, por eso como que avanzamos a un paso más lento creo que el split pasado, pero la verdad, en estos momentos, yo me siento mejor que para esta final que para la final del torneo pasado. Entonces, estoy como que muy contento con el resultado que hemos tenido hasta ahora o el resultado que se ha dado al final porque claro que al inicio no fue como que lo mejor. Pero yo personalmente, o sea, como que estoy bastante feliz con poder jugar esta final. Yo por mi parte, también, siento que estoy mucho mejor preparado que el anterior final. Creo que el nivel de los top players en el anterior del split era demasiado malo. O sea, creo que hay peadas a muchos players que no eran la gran cosa. Pero este tuve que competir contra, bueno, tres coreanos en la top lane. La verdad que eso hace que tengas que subir tu nivel y me siento muy cómodo con mi nivel. Siento que mi nivel está, o sea, tres veces mejor que el de la final pasada. Así que, nada, estoy contento con mi desempeño y estoy preparado para jugar contra el coreano que queda, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias. Sí, sí, para la final. Muchas gracias. Ok, sigue Andrés Carvajal, por favor. Hola, chicos. Antes de todo, felicidades por llegar a la final. Gracias. Miren, me gusta enfocarme en el área como futura, del área competitiva. Así que mi pregunta es sobre, ¿qué opinan respecto del área de Riot Games sobre la competencia en los próximos años? Es decir, ¿esperan más competencias tanto local como internacional para que haya más rosa y así haya una mejora tanto interna en los equipos como también en los próximos chicos que puedan participar en los equipos? No entendí muy bien, o sea... Básicamente, ¿qué esperan de Riot Games sobre el eSport futuro? ¿Esperan más competencias? O sea, yo creo que va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Dos splits, no creo que haya más competencias, no sé si habrá más finales en otros lugares y esas cosas. Aún así, no es como que me ponga a pensar mucho en eso. Creo que nunca pensé en nada de eso. Simplemente pienso en el split que tengo adelante y listo. Ni pienso en el próximo split, y eso que es el más importante. Pero nada, así que no sabría decirte la verdad. Yo creo que eventualmente, pues, el tema del COVID fue como que afectó un montón para las planeaciones futuras de Riot. O sea, igual eso solo como que para eventos presenciales y eso, porque siento que ya se están reanudando. En la LCD ya están permitiendo como que haya gente, acaba de haber una final presencial. Igual eso como que no afecta nada a la competencia, pero me da gusto que ya puedan como que las personas vivir esto de manera más como que pasional al poder ver a los equipos enfrente. Entonces, eso se me hace súper bueno. Y con respecto al futuro, pues, a mí, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá se me hace mejor que lo que tenemos en el pasado del tema del formato. O sea, me parece mucho mejorar como que el torneo que hemos tenido esta vez que los torneos pasados con el Pentágono. Y pues, o sea, eventualmente algunos jugadores se van a retirar, van a salir nuevos jugadores. Igual siento que como que aquí en Latinoamérica necesitamos como que encontrar talento. Para empezar a como que cultivar a nuevos jugadores que nos van a representar en la región dentro de cuatro años, no sé, cuando ya haya como que nuevas estrellas aquí. Y pues, con el tiempo poder como que ser una mejor región, ¿no? Es lo que todos esperamos, creo. Muchas gracias, gente. Y nada, que le vaya muy bien. Excelente día. Gracias. Gracias. Ok, sigue Alejandro, por favor. Hola, chicos. Aquí Alejandro Sandoval de Level Up. Más que nada, felicidades por haber llegado a la final presencial allá en Buenos Aires. Me preguntaba dirigida, cualquiera de los dos, en cuanto a cómo, bueno, qué está viendo el equipo para poder sobrellevar lo que va a ser la falta de scrims o entrenamientos de cara a lo que va a ser la final. La verdad que no es como que vamos a tener falta de scrims. Creo que esta semana tenemos scrims todos los días contra AKM o NA, no sé muy bien, pero tenemos todos los días scrims hasta el día en que nos vamos. Cuando llegamos allá también vamos a tener dos días de práctica, creo, porque el tercero hay que hacer cosas con Algos. Y ya tenemos listos dos scrims para esos dos días que tenemos de práctica. Además de eso vamos a tener que jugar solo Q y todo eso, así que no es como que tengamos algún problema con respecto a eso en el equipo en estos momentos. Como que, por suerte, Eduardo se movió bien y muy rápido, entonces tenemos muy buenas prácticas para toda esta semana que hay que aprovecharla. Y la otra semana va a ser un poco más corta, sí, pero aún así tenemos dos juegos que supongo que lo vamos a usar más que nada para simplemente, no sé, afianzar cosas y listo. Como una última práctica donde ya no practicamos casi nada, simplemente tratamos de, no sé, mostrar lo mejor que tenemos en esas prácticas y prepararnos para la partida, creo. Vale, muchas gracias por la respuesta. Es bueno saber que ya tienen preparado varias cosas de cara a lo que va a ser el enfrentamiento. Y mucha suerte allá contra ti, Mace. Muchas gracias. Ok, ¿sigues tú? ¿Ve, Camila? Hola, Alessa. Hola, Aze. Me da mucho gusto verlos por acá. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Este, oh, Dios. ¿Puedes pasar al que sigue? ¿No, qué pasa? Ah, la verdad que tiene que llegar. O bueno, a ver, creo que ya se fue. Sí. Perdón. México. Este, a ver, bueno, fuera de la risa y la broma, durante el split se les vio con un problema de comunicación y de hecho de como compañerismo. Ustedes estaban hablando de que ya lo repararon, incluso, este, se sienten mejor calificados de esta final a la anterior. Pero se ha visto que el equipo tiende a tener como que problemas cuando los presionan de más. Y esa comunicación que logran, este, empiezan a combatir errores. Entonces, este, pues, hasta unos picuchillos por ahí salieron, este, reluciéndolo la otra vez. Entonces, me gustaría saber si ya lograron realmente controlar todo ese tema. Cualquiera de los dos que les guste contestar. O sea, el tema del ego que tanto decía, este, incluso Java que tenían. Sí, sí siento que había el tema de egos, pero eso es más que nada creo que en fase regular, ¿no? Creo que en Playoffs nadie tiene ese problema. Creo que ninguno tuvo nada de ese problema durante todas estas partidas que jugamos. El tema de que nos falla la comunicación cuando nos presionan, no estoy muy de acuerdo en eso. Siento que si nos presionan es porque nosotros estamos en un mal nivel o literalmente no estamos jugando al 100%. Porque sí siento que lo que nos pasó contra la serie, contra Ace, en la serie que perdimos fue más que nada un tema de sobreconfianza tal vez. O literalmente siento que no había esas ganas de jugar como fue contra el 7 de las dos series, ¿no? Siento que como pensamos que teníamos una vida más, dijimos, o sea, es lo que yo pienso, ¿no? Inconscientemente dijimos, no pasa nada si perdemos, entonces como que fue muy, hasta la comunicación fue muy mala, por así decirlo. Entonces como que es más algo nuestro, no algo de que nos presionen, sino que, como dije, es algo nuestro. Creo que esas partidas tuvimos ventaja siempre en algún lugar del mapa y nuestra comunicación fue mala por eso mismo, creo yo, ¿no? Pero yo creo que, quiero creer, ¿no? Que en una final donde es a todo o nada, literal, como fue esta final para mí contra el 7, vamos a dar todo lo mejor de nosotros y no creo que tengamos ese problema. Muchas gracias, Ace, por tu respuesta y pues que los gritos los escuches a toda tu nación. Muchas gracias. Ok, sigue Jorge, ¿verdad? Disculpen, ¿podría pasar al siguiente? Es que tengo un problemita aquí. Sí. Ya, gracias, disculpen. Sigue, Jona. Jona, ¿nos escuchas? Ok, lo dedicamos. Alerta Geek, de parte de Alerta Geek, tiene pregunta. Hola, ¿va Darío Pérez en esta casa? Sí. Ahora sí, disculpa. Primero que nada, felicitaciones por llevar al equipo a esta nueva final. Se nota que han estado muy emocionados y también han estado bien fuertes en eso. Mi pregunta va más o menos para la nueva sede que va a llevarse a esta final, que se transporta de México a Argentina. Que ahora va a ser en Argentina en un evento Gamer Geek que seguramente va a tener mucho público. Con esto ya bajando las restricciones del COVID. Y el público argentino es conocido también por tener una barra muy apasionada. Gritando fuerte y todo. Con respecto a eso, ¿creen que afecten algo tomando en cuenta de que la mayoría de las fechas fueron sin público? Primero, gracias por las felicitaciones. Y a mí personalmente no me afecta el hecho de jugar a una final con público. O sea, sé que el público argentino probablemente es muy apasionado por solamente el hecho de conocer a Emma. Entonces, creo que depende de cada persona para mí el cómo te tomas el hecho de que haya alguien más aparte de los jugadores enfrente de ti. Entonces, creo que todos en el equipo ya somos jugadores con mucha experiencia. Y que no creo que nos vaya a afectar el hecho de que podamos escuchar un grito de alguien apoyando a nuestro equipo. O que nos confiemos de más porque nos estén apoyando a nosotros. Más que nada, creo que eso realmente sí puede ser un apoyo. O puede no serlo, pero creo que no debería ser ninguna de las dos. Y es que estar enfocado solamente en el juego. Sin importar si estás enfrente de 10.000 personas o de 5 personas. Pero pues yo creo que es un tema personal. O sea, de que como cada persona tome el hecho de que haya un público enfrente de él. Personalmente a mí no, creo que no me afectó a nada. Yo tuve la oportunidad de jugar una final en Colombia con bastante público. Y sí se siente muy bien, la verdad. Pero creo que no toma en cuenta el público a la hora del juego. Perfecto. Muchas gracias por responder. Mucho éxito. Gracias. Igualmente. Ok. Ahora sí, de nuevo vamos contigo, Jona. Hola, se hola, lesa. ¿Qué tal? La cajona de Prensa eSport. Felicidades por el paso a la final. Yo quería consultarles sobre cómo ven el futuro del grupo. Del grupo, de ustedes, digamos. Los cinco jugadores. Es raro que de un año a otro se mantenga un roster. Y la verdad es que ya no nos imaginamos un estral distinto en relación a los jugadores que ya tienen. Independiente de cómo termine la final, le gustaría que el grupo siguiera unido, siguieran los mismos nombres. Han evaluado ustedes mismos quizás sus propias expectativas con respecto a su carrera profesional en el corto plazo. Digamos, ¿cómo está ese tema en particular? Primero que nada, todos tenemos contrato, creo que por lo menos hasta mínimo, el próximo split también. Así que no es que dependa solo de nosotros todo eso. Aún así, si tuvimos demasiados problemas este split, creo que la verdadera cara del equipo se mostró en estos play-offs. Así que, por mi parte, me gustaría seguir jugando juntos. Creo que haber llegado a la final ya es, creo que haber cumplido el mismo objetivo al, ¿cómo decirlo? Alcanzamos lo mismo que el split pasado. Creo que todos queremos ganar, pero aún así siento que, bueno, si no sucede, para mí igual estaría bueno mantener el mismo roster. Tal vez hacer algunos que otros cambios durante el día a día, pero solo eso, la verdad. ¿Y qué era lo otro? No me acuerdo la otra parte de la pregunta. No, no, era eso. Si se evaluaban, o sea, en ese mismo espíritu del grupo, ¿cómo se veían ustedes, digamos, sus carreras competitivas? Si se iban a extender mucho más o si lo veían en el día a día, no sé, momento a momento. Y la verdad no pienso mucho sobre qué va a pasar a futuro, ¿no? No sé si voy a seguir jugando después de este año o cosas así. Todavía siempre hago la misma pregunta, así que no podría decirte la verdad sobre qué va a pasar en el futuro. Perfecto. Bueno, gracias por la respuesta. Éxito en la final. Muchas gracias. Ok. ¿Por qué te queda esto para preguntar? Entonces, está bien, no te preocupes, Jorge. ¿Sigue Alina? Ok, yo haré la pregunta por Alina. Es Alina Adán de Esports State. Pregunta, ¿cómo se siente en trasremontar y recuperar una oportunidad de final? ¿Cuál fue el más grande aprendizaje de este momento para el equipo? La verdad que se siente genial el poder jugar a otra final. Más que somos el mismo equipo de la final pasada. O sea, los jugadores, claro que hubo cambios. Pero, o sea, se siente muy bien poder jugar a otra final con estos jugadores. Llevo, no sé cuántas finales llevo con hace, creo que unas cuatro, no sé, con Grel, esta es mi tercera final. Pero se siente muy bien poder jugar de nuevo con una final conmigo y con mía, porque creo que realmente yo disfruto jugar con mis compañeros. Entonces, estoy contento de que a pesar de cómo fue el split, el inicio del split, tengamos la oportunidad de jugar la final de nuevo. Y yo creo que a todos nos dolió bastante el hecho de perder la final pasada. Entonces, no creo que nadie quiera dejar un remordimiento para esta final. Sin importar el resultado, lo único que quiero es que nos sintamos contentos de nuestro desempeño. Y me puedes repetirlo al día de la hora de la pregunta que se me pasó, perdón. ¿Cuál fue el más grande aprendizaje de este momento para el equipo? Yo creo que el aprendizaje que tuvimos fue, sí siento que nos confiamos, la verdad. Como que también por lo mismo, por ser los mismos cinco jugadores, por haber llegado a la final del split pasado, por tener un buen torneo del split pasado. Creo que todos llegamos con la inteligencia de, ah, somos un buen equipo ya, o sea, como sin necesidad de haber practicado desde antes. Creo que eso es como que la enseñanza para mí de este torneo como equipo. El no confiarse, el no tener ese ego de creer que somos los mejores desde el inicio. Siento que es lo que yo aprendí como equipo esta temporada. Perfecto, muchas gracias. ¿Sigue Barry? Ok, yo también le haré. Hola, Darryl Chan de Versus. ¿Creen que tiene una debilidad que voy a mejorar y tratar de evitar para esta final, así como para futuras competencias? Una debilidad, la verdad que siento que la única debilidad es que vayamos a jugar sin ganas, creo yo. Siento que eso nos pasó durante todo el split. También en las prácticas, siento que a veces no se toman muy en serio las prácticas, no se toman muy en serio ciertos juegos tampoco. Pero esto, más que nada, creo parte de la competencia, como la competencia no es tan larga, pero como tenés los puestos asegurados a veces, y esas cosas como que a veces el día a día tiende a ser no muy productivo, ¿no? Y nada, yo supongo que es eso nada más, tener que poder, no sé, hacer que todos los players vayamos a jugar al 100% y dar más si es necesario para ganar. Creo que esa es la única debilidad que tenemos. Perfecto, muchas gracias. El siguiente es Andrés Perdomo. Pregunta, ¿cuál consideran que es la mayor lección para el equipo de este evento? Respóndela tú, yo ya dije, ya dije lo que sea. ¿La mayor qué? Lección. Lección. Para el equipo. La verdad, no sé muy bien cómo se sentirán vivo y mía, pero creo que a ellos les importa muy poco dónde juegan y quién está en contra o al frente de ellos, ¿no? Como dijo Leza también, con Greg y Leza ya jugamos una final en R7 al frente de público, así que no creo que sea nada, ¿cómo decirlo? Nada nuevo, ¿no? No creo que tengamos problemas, precisamente creo que no le prestamos atención a eso, simplemente pensamos en cómo, qué tenemos que mejorar y qué tenemos que hacer para llegar de buena forma a estos juegos, ¿no? Tal vez lo único que cambia es que hay que viajar, que creo que Mía y Vivo nunca tuvieron que viajar, por lo menos con nosotros, ¿no? Para nada, literalmente solo jugamos siempre en el Arts o en nuestras casas acá y nada, como que eso creo que es lo mismo, lo único. Bueno, lo mismo es la elección, pero no hay ninguna elección por eso. Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, voy a hacer otra pregunta de parte de ESPN, de Paul Cueva, y dice, ya perdieron contra Team Ace y anteriormente se perdió una final, ¿cómo están preparando el mental para darle la vuelta a esos resultados? Si bien ya perdimos contra Team Ace, creo que la serie que jugamos contra el R7, que llevó a un quinto juego, no sé si se dieron cuenta, pero fue la misma situación que contra Infinity el año pasado, íbamos ganando 1-0, 1-1, 2-1, 2-0 y perdimos. Así que probablemente el tema del mental no es algo importante ya, después de lo que demostramos este finde. Era un real demasiado duro R7 y lo supimos sacar adelante en cinco juegos, ¿no? Entonces yo siento que el tema mental no va a ser un problema. Y como dije en anteriores entrevistas y cosas así, contra Team Ace, ese día ellos fueron mejores, pero nosotros tuvimos demasiados errores muy marcados y por mi parte creo que yo siento que el equipo se sintió muy confiado, sobre confiado, la verdad, con esa serie, porque no había nada que perder, entre comillas, ¿no? Así que yo creo que esta serie de nuevo contra ellos es algo que viene desde cero, ¿no? No vamos a tener en cuenta nada de lo que pasó antes. Entonces, para mí sigue siendo una serie que va a ser la de 50-50, ninguno tiene ventajas sobre nadie. Perfecto, muchas gracias. Pues, Lisa, hace esas son todas las preguntas. No sé si ustedes tienen algún mensaje para cerrar para sus seguidores y para la prensa. Por mi parte no, no sé, Lisa. Nada, nada, muchas gracias a todos por su tiempo. Y para los seguidores, pues, también gracias a todos por el apoyo porque siempre hemos recibido. La verdad que ha sido increíble el apoyo estos días. En serio, se siente muy bien. Y, nada, gracias a todos, la verdad. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Mucho éxito para la final. Gracias. Que tenga un buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias.